Mi nombre es Lucía. L de Locuaz. Me gusta hablar y comunicar, pero soy de la idea de que una imagen vale más que mil palabras. U de Única. Me gusta pensar que como profe tengo mucho que aportar a mi alumnado para que encuentre su motivación. C de Curiosa. Me encanta buscar, investigar, conocer, descubrir y también compartir. Esa es la magia de la red educativa. I de Imaginar e Idear. Siempre estoy dándole vueltas a la cabeza. La innovación no espera. A de Alma. Sentimiento, emoción y mucha pasión. Mis recetas para aprender y enseñar. Bienvenidos al Grupo A. Ahora es vuestro turno.